La UTV presenta un informe especial. Una singular prueba de menú de platillos preparados por cuatro chefs hondureños que representarán al país en un evento a realizarse en el Principado de Mónaco, fue llevado a cabo en las modernas cocinas e instalaciones del comedor universitario en Ciudad Universitaria. En colaboración con estudiantes del Técnico Universitario de Alimentos y Bebidas. Esta degustación contó con la participación del Secretario de Relaciones Exteriores y otras autoridades de turismo y de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, entidades que coordinan y patrocinan esta actividad. Estamos haciendo una pequeña prueba de menú con las autoridades que están organizando el evento y en compañía y en colaboración con nuestros alumnos del Técnico Alimentos y Bebidas, que es súper, súper importante, no solamente para que conozcan un poquito de esta muestra diseñada por otros chefs de mucha más experiencia de lo que son ellos, entonces tenemos un tema de mentoría muy bonito que se está dando el día de hoy, pero además también vamos a tener una masterclass de la mano de estos chefs más adelante en la cual nos van a enseñar a los alumnos y a nosotros también cómo se hace una conceptualización de menú como el que han hecho para el día de hoy. Agradecemos enormemente a la universidad, a sus estudiantes, aquí al comedor universitario, porque se está haciendo una presentación de una fusión de preparados gourmet de comida hondureña basados en las culturas nuestras, en la cultura maya, en la cultura lenca, en la cultura garífuna, y estos sabores se están mezclando con un alto nivel de calidad y creo que de lo que hemos probado hasta el momento, creo que serán muy bien recibidos, tienen lo mejor de nuestra comida nacional, autóctona, productos completamente hondureños. El Canciller Reina nos resume cuáles son algunos de esos platillos que representarán a Honduras en el Principado de Mónaco, en un evento denominado Sabores Ancestrales. Una serie de cocteles que van reflejando esta cultura de los sabores de la carne endiablada, pero gourmetizada, hondureña, de los sotopostes, de la yuca con chicharrón, la verdad que es un trabajo muy importante que están haciendo de creatividad culinaria para extenderlo a un nivel gastronómico muy alto, también algunos cocteles preparados con el famoso timochenco de copán. El hecho de que esta preparación de platillos por destacados chefs y su posterior degustación se hayan llevado a cabo en las cocinas y comedor universitario, significa un aporte para los estudiantes del TUAB en su proceso de aprendizaje. Jorge Ramos Lozano, UTV. Este fue un informe especial de la UTV, pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.